Los saludos a nuestros cines desde Hollywood, desde Uruguay, para compartir con ustedes mi tradicional lista de mejores películas del año. En realidad, todas estas listas deberían llamarse las favoritas de la persona que estuvo haciendo el listado, porque si fuera una declaración objetiva de lo mejor, indiscutiblemente, en materia de cine, televisión, etc., no tendría ningún tipo de valor. Esto es algo subjetivo, es personal. Cómo a nivel individual te estuvo afectando una obra de arte, de comercio, y creo que en esa conversación de lo que estuvo funcionando conmigo, pero tal vez no contigo, ahí de alguna manera está lo más interesante y jugoso de todo esto. Como siempre digo, este calendario se está ajustando a las películas que están saliendo en Estados Unidos, algunas de ellas buscando premios, todas las películas que van a estar siendo consideradas para premiaciones del año 2024, o sea, el próximo Oscar, Globo de Oro, etc. Esas son las películas que yo estoy tomando en cuenta, las que fueron consideradas para esas ceremonias que tuvieron lugar en el 2023, ya las estuve evaluando en mi lista del año 2022. ¿Se entendió? La gran mayoría de estas que voy a estar mencionando ya tienen reseñas en el canal, las que no, están esperando las críticas que van a estar llegando muy pero muy pronto, y las que no terminan entrando no es que las odie profundamente, simplemente que no me gustaron tanto como para ser incluidas. Nos adentramos entonces con las menciones especiales. Van a ser 10 y algo diferente que hice este año, que son 5 Double Features, Steal a Michael J. Fox Movie, y también The Mission. Ya comenté este documental sobre la vida de Michael J. Fox, para todos los que somos fans del actor, y principalmente de Back to the Future, realmente me pareció un gran disfrute, que nos permitió descubrir el lado personal de esta figura pública, que así te da más información, pero al final del día el valor es compartir estas vivencias, estas impresiones, con este intérprete que caló hondo en nuestros corazones, y de primera mano con esta serie de dramatizaciones, reenactments, que se vuelven muy cinematográficas, así que muy, muy disfrutable. Y después The Mission fue un documental, que no había tenido la oportunidad de compartir mis impresiones con ustedes, pero me estuvo encantando. Narra la historia de un joven misionero cristiano estadounidense, que se embarca en una muy peligrosa aventura, intentando convertir al cristianismo a uno de los grupos indígenas más aislados del mundo, y se transforma el documental en una exploración, un debate, un análisis de diferentes temas, lo que tiene que ver con la religión, con la fe, el extremismo, que se pueda aplicar más allá de lo religioso, puede ser en la materia política, social, algo muy relevante en los tiempos que corren, y también de alguna manera está reexaminando nuestra relación con las películas, las obras de ficción de aventura. Esta cosa un poco de exploración, de ir, aventurarse a lugares diferentes, tal vez desconocidos, y cuál puede ser la contracara negativa de todo eso. Así que realmente dos documentales muy, pero muy recomendables. Próximo Double Feature. Y este es de horror. Para mí las dos, posiblemente las tres mejores películas de horror del año 2023, vinieron de América Latina, en los dos primeros puestos de mi ranking, cuando hice el especial de Halloween, puse precisamente El Conde de Pablo Larraín, y también Huesera de Michel Garza Cervera. Gran película mexicana, y ambas de alguna manera utilizando el género para explorar cuestiones bastante profundas, a nivel psicológico, a nivel social. De alguna manera, El Conde viene a explorar esta maldad humana a nivel institucional, que lo está haciendo esta cinta de Zone of Interest, pero evidentemente a través de un lente de género, utilizando la comedia negra, y realmente estuvo alcanzando a mí una gran impresión. La tercera película sería la cinta del argentino de Mian Rukna, cuando acecha la maldad, When Evil Lurks, o Where Evil Lurks, y ya pueden ver mi crítica de todas esas películas en el canal. Así que en materia de horror, por lo menos en este año quedó muy pero muy claro, que El Sur también existe. Próximo Double Feature. Tenemos que hablar de Air y Blackberry, ¿por qué? Porque estas películas siento que están haciendo un gran Double Feature en lo que tiene que ver con estos biopics corporativos, o que están alrededor de un producto en particular. Tuvimos varios ejemplos en este año, y creo que estas son las dos mejores de ese estilo de películas. Muy divertidas comedias. Yo creo que tal vez Blackberry es una comedia todavía más graciosa, pero Air, que tuve la oportunidad de verla el año pasado, en realidad, y no podía contar nada al respecto, creo que es un gran crowd pleaser, una película de underdogs en el mundo deportivo, que en todas sus partes funciona muy bien. La cinta dirigida por Ben Affleck, y después Blackberry dirigida por Matthew Johnson, que también tiene una participación como actor en la cinta, y nos regala grandes actuaciones, con Jay Baruchel, también Michael Ironside, el interminable Michael Ironside, y una gran actuación, una de las mejores actuaciones, se lo está catalogando como actor secundario, aunque dentro de la película es coprotagonista, evidentemente, el señor Glenn Howerton, haciendo un personaje delicioso. Y ambas películas, de nuevo, moviéndose en esto del mundo corporativo, imperdibles, así que ahí tienen la recomendación. Próximo Google Feature. Tenemos que hablar de American Fiction y Dream Scenario. Ya compartí con ustedes una primera impresión de la cinta de Nicolas Cage. Muy pronto voy a estar haciendo lo propio, hablando de American Fiction, una película que realmente me estuvo gustando muchísimo. ¿Por qué siento que tienen algo en común? Si tuviera que poner algún tipo de título a este Google Feature, sería Buena Fama, porque las dos son muy buenas, pero están explorando este lado oscuro, de algo que tal vez sea muy deseable, que puede ser la fama, que puede ser el éxito, y tanto Dream Scenario, como American Fiction, están enfocándose en un personaje, en particular ambas tienen grandes actuaciones de actores que tal vez no están siendo tan reconocidos habitualmente, y en ambos aspectos creo que hay un gran cuestionamiento al aparato corporativo detrás de algo que supuestamente tendrá que tener alguna especie de mérito a nivel talento, a nivel arte, gran cuestionamiento de la fama, y también esta exploración de las grandes mentiras que se venden, y por qué se venden esas mentiras, y toda esta cosa siniestra, mercantil, que está detrás de todo eso. Tal vez un poco en el apartado menos positivo, es que creo que ambas películas también tienen en común, esto de no estar explotando al máximo, al ciento por ciento, estos temas, y estar alcanzando al máximo su potencial, pero igualmente dos de las mejores películas del año, muy divertidas también, trágico medias, vamos a decir, así que estaremos ahondando muy pronto en estas dos cintas. Próximo Gold Feature. Tenemos que hablar del apartado animación, y yo sé que para muchos automáticamente mi top 10 queda invalidado, si no estoy incluyendo a Cross the Spider-Verse. Yo creo que es una muy buena secuela, y es una gran primera parte de una historia, que como sabemos va a tener su conclusión próximamente, a estas alturas creo que hay que esperar para el año 2025. Igualmente como dije en mi reacción, luego de ver la cinta en su premiere en Los Ángeles, fue que yo creo que a nivel historia la primera película es mejor, o por lo menos cierra más, y esta segunda parte explota a nivel audiovisual, realmente increíble, es una de las películas de animación más bellas, ricas, expansivas, que hemos visto en todos los tiempos, y eso evidentemente le da un fuerte valor, pero en lo que tiene que ver estrictamente con el disfrute que sentí al verlas, disfruté un poquito más Las Tortugas Ninja, no tengo problema en decirlo, y aunque muchos han de alguna manera caracterizado, esta cinta de las tortugas como, que se está respaldando mucho en el estilo audiovisual que marcó la primera Spider-Verse, es bueno que recordar que el director de esta película, uno de los directores, Jeff Rowe, había sido el director de The Mitchells vs. The Machines, película de Miller & Lohr, que también evidentemente son las cabezas creativas responsables, productores de Spider-Verse, así que creo que simplemente hay un elemento en común, colaborativo, de cómo se puede estar empujando el género, las convenciones, sobre todo de lo que se ha instaurado en la era post-Pixar en Hollywood, de cómo debe verse, y de lo que se puede hacer en una cinta de esta categoría. Ahora sí, arrancamos con ese top mejores películas del año 2023, y en el puesto número 10, tenemos nada más y nada menos que a... Oppenheimer, la película del señor Christopher Nolan, que seguramente para muchos de ustedes debería estar mucho más adelante en el ranking, pero como dije en su momento, yo creo que es una de las mejores... Es una de las películas del año, evidentemente, es una experiencia única, yo la disfruté en IMAX, 70 milímetros, la mejor manera posible, la recomendada por su creador para hacerlo, y fue tremendamente vibrante, evidentemente hay unas secuencias que son inolvidables, y todo lo que tiene que ver con la bomba, la creación de la bomba, cuando están realizando experimentos en Nuevo México, y esta energía audiovisual, y la banda sonora, realmente voy a recordar haber visto Oppenheimer por toda la vida, seguramente, y por eso tenía que estar en el top 10, y como dije en su momento, es la película más Christopher Nolan que existe, para bien o para mal, y yo como soy un super fan del director, evidentemente tenía que estar entrando, igualmente como dije en mi crítica, de nuevo, allí es donde puedo estar expandiendo un poco más conceptos, invito a que buscan las reseñas en el canal, creo que peca de algunos excesos, Christopher Nolan, que terminan restándole algún punto, pero de nuevo, tenía que estar en el top 10, puesto número 9 va para The Iron Claw, realmente me estuvo agarrando esta película, en esa primera mitad, un Crow Pleaser, bastante luminoso, a la Air, vamos a decir, una historia de Underdog, en el mundo del deporte, después segunda mitad, mucho más oscuro, algo más parecido a The Wrestler, y también algo de Whiplash, creo que es una gran exploración, de abuso psicológico, emocional, y ver a esta familia, de la lucha libre, cargar con ese peso, de las expectativas, de estos estándares imposibles, y empezar a lidiar con la tragedia, se hace un viaje duro, emotivo, pero que realmente te sensibiliza, y te demuestra el poder del cine, para de una manera contenida, poderte impactar profundamente, grandes actuaciones, de todos los involucrados, tenemos a Harris Dickinson, Jeremy Allen, White, Zac Efron, principalmente, Zac Efron tendrá que estar nominado, absolutamente a todo, gran intensidad, gran entrega, a nivel físico, su mejor actuación, realmente por lejos, y estaremos hablando más próximamente, de The Iron Cloth, pero próximo puesto, va para, Anatomy of a Fall, anatomía de una caída, una de mis películas clásicas, favoritas, es Twelve Angry Men, creo que era un gran ejemplo, de lo difícil, que es realmente, juzgar a alguien, no en el plano literal, pero también, en nuestra vida cotidiana, cotidiana, es muy complicado, poder alcanzar, una verdad, completamente pura, y esto de, evitar, sobresimplificaciones, yo creo que es clave, para no caer, en varios de los males, que estamos atravesando, y en el extremismo, que estamos viviendo, hace tiempo, en la sociedad moderna, y esta cinta, de alguna manera, viene a, a llornar, todo eso, con la historia, de esta mujer, esta escritora, cuyo esposo, fallece, luego de haber, caído, en, en su, eh, casa, en medio de, la montaña, lleno todo de nieve, y que realmente, estuvo pasando, ella lo estuvo, empujando, él se estuvo cayendo, por accidente, y esta cinta, nos termina regalando, uno de los mejores, libretos, del año, que fue, conscrito precisamente, por su directora, Justin Triette, y una de las mejores, actuaciones del año, con Sandra Huller, la alemana, que también, está, coprotagonizando, The Zone of Interest, y realmente, es impresionante, sobre todo, hay una escena, de, discusión, en este matrimonio, que posiblemente, en ese estilo, de escenas, es, de lo mejor, que hayamos visto, así, de todos los tiempos, y, realmente, es, es un gran, gran disfrute, de gran trabajo, en la parte, de la forma, la edición, la cinematografía, la dirección, etc, la estaremos, comentando, más a fondo, muy, pero muy, pronto, próxima, película, va para, The Hold Overs, esta cinta, de Alexander Payne, protagonizada, por, Paul Giamatti, también, David, Joy Randolph, y, este muchacho, haciendo su debut, en el cine, como Dominic César, gran descubrimiento, de Alexander Payne, que se convierte, en un nuevo clásico, navideño, festivo, porque, está, explorando, este lado, un poco más, nostalgioso, melancólico, no, que, que pasa, cuando, estamos solos, en un, periodo festivo, que supuestamente, nos, debería estar, uniendo más, a nuestros seres queridos, a nuestras familias, y esto, de tratar, de encontrar, familias, no, biológicas, sino, estas, familias, que construimos, a través de, lazos en común, con diferentes personas, que tal vez, a priori, están, totalmente, separadas, por diferentes, cuestiones, o, clase de social, edad, raza, lo que sea, pero, esta, esta humanidad, que nos une, y como podemos, a través, de, de estos lazos nuevos, que forjamos, estar, reparando, ciertas cuestiones, reflexionando, con dolores, de, el hoy, con, pesares, que venimos, arrastrando, del ayer, cargando, en nuestras mochilas, y, por un lado, evidentemente, tiene una fuerte carga dramática, pero, también, es una gran comedia, me reí muchísimo, y yo creo que, Paul Giamatti, nos está regalando, posiblemente, la mejor actuación, del año, así que, por todo eso, evidentemente, tenía que estar, en este listado, y tendrá su reseña, muy pronto, puesto número 6, para, Past Lives, vidas pasadas, gran, película, debut, para, Celine, son, que a mí, como inmigrante, en Estados Unidos, me toca, particularmente, cerca, porque, está lidiando, con, el tema, de la identidad, que pasa, cuando, por momentos, no te sientes, 100% de ningún lugar, no, no eres, realmente, de, donde vienes, porque, ahora, eres, alguien, que ha cambiado, que ha tenido una experiencia, posiblemente, la mayor parte de su vida, la ha vivido, fuera de su país, de origen, como a estas alturas, es mi caso, pero, tampoco, te sientes, 100% de, el lugar, que de alguna manera, te ha adoptado, que se ha convertido, en tu, en tu nuevo lugar, de residencia, y cómo se puede navegar eso, cuando uno intenta, reconectar, con alguien, de, su país, de origen, que tiene una historia, en común, pero, de nuevo, que estuvo cambiando, radicalmente, y también, es una, examinación, con mucho matiz, y muy sagaz, en esto de, cómo lidiamos, principalmente, los hombres, con, los, deseos, los sentimientos, de, nuestra pareja, y estas, inseguridades, que, muchas veces, las tenemos, como, estos, ladrillos, que vamos cargando, también, las mochilas, que nos van poniendo, de niños, y, grandes, grandes actuaciones, de Greta Lee, T.O.U. y John Magaro, con un libreto, muy, pero muy, refinado, honesto, sensible, toda la parte, audiovisual, tremendamente, cuidada, delicada, son esas películas, perfectas, contenidas, pero, que, mientras, menos hacen, más, te afectan, yo, personalmente, Greta Lee, creo que hace una mejor actuación, que, Emma Stone, este año, de nuevo, generalmente, se premia, esta cosa, un poco más, grande, bombástica, y cuando, alguien está, trabajando, en un nivel, tremendamente, sutil, pero, efectivo, emotivo, a veces, se deja, un poquito, de lado, estaremos hablando, más al respecto, próximamente, puesto, número 5, que va para, John Wick, capítulo 4, y, por qué, puse a John Wick, 4, en el top 5, porque, realmente, me parece, una injusticia, que, esta, que es, indudablemente, una de las mejores películas, del año, una de las mejores películas, de acción, de los últimos años, en mi opinión, la mejor película, de John Wick, que esté, siendo dejada de lado, cuando, varios, de estos apartados, mínimo, en la parte técnica, debería estar teniendo, por lo menos, nominaciones, principalmente, en la parte, de la cinematografía, todo lo que tiene que ver, con diseño de producción, sonido, banda sonora, dirección, coreografías, Donnie Yen, hace, el mejor papel, que le ha dado, nunca a Hollywood, por momentos, es el protagonista, de la película, por momentos, se eclipsa a John Wick, por diseño, y está perfecto, y, es, tremendamente, vibrante, divertido, lo que tenemos que estar, viviendo con estos, personajes, así que, se siente, épica, se siente, se siente más, grande y más épica, que otras películas, que bueno, el espacio, CGI, monstruos, destrucción, rayos láser, todo eso, no, no, dame a Donnie Yen, despachando, una serie, de asesinos, con sus, implementos, ahí, un poco, caseros, una espada, lo que sea, eso es, épico, this is cinema, así que, por todo eso, tenía que estar, si o si, en el puesto, número 5, y pasamos ya, al puesto, número 4, que va para, Godzilla, minus one, hablando de double features, con Oppenheimer, realmente, podría entrar, muy bien, la película de Takashi Yamazaki, que me estuvo regalando, una de las mejores experiencias, en la pantalla grande, tuve la fortuna, de verla, en la premiere, de Los Ángeles, fui una de las primeras personas, en el mundo, que en español, estuvo compartiendo, su, devoción, absoluta, que de rendido, a los pies, de este gigante, de Toho, y, es una cinta, que puede estar, amalgamando, lo mejor, del cine, blackbuster, catástrofe, kaiju, con, elementos, que te pueden, hacer, vibrar, conmover, esta cosa, muy old school, un poco melodramática, de, estar lidiando, con, lo que había sido, una, una guerra, tremendamente dura, para, para Japón, de allí viene, el título, que es, minus one, menos uno, cuando Japón, estaba a nivel, cero, una, destrucción, una derrota, bastante, importante, allí, llega, Godzilla, y lleva, todo, a, menos uno, a un lugar, tremendamente, difícil, contra las cuerdas, para toda, esta población, y como deben, unirse, poner sus diferencias, a un lado, para poder, superar, este obstáculo, y creo que, es un gran ejemplo, para Hollywood, de como poder, estar, pagando tributo, a grandes películas, del ayer, porque esta cinta, sí, evidentemente, se apoya, en los hombros, de un gigante, como fue la cinta, de 1954, pero está contando, su propia historia, y, yo siento, que se convierte, en la mejor película, de Godzilla, toma lo mejor, de las diferentes, interpretaciones, que tuvimos, pero, un paso más allá, toma elementos, del cine, de Steven Spielberg, hasta el cine, de Christopher Nolan, también, se puede decir, entonces, recientemente, hemos tenido, muchos homenajes, a cosas como, Star Wars, pero, que no pueden estar, capturando, esa magia, y no pueden estar, llevando esas propiedades, existentes, a un próximo paso, y yo creo que, Godzilla Minus One, realmente, lo está haciendo, próximo puesto, va para, Killers of the Flower Moon, yo sé que, no es cool, para muchas personas, tener, esta película, en los primeros puestos, y, yo, tal vez, cuando vi la película, dije, era mejor, Cinta, por lo menos, en la parte de la dirección, tal vez no sea, mi película favorita, pero, a la hora de estar, armando, este top 10, fue entrando, fue entrando, fue entrando, fue entrando, y yo, tiene que estar, porque creo que, es mejor que esta, mejor que esta, mejor que esta otra, y en todos, en todos apartados, tal vez, el libreto, es lo menos fuerte, que tiene la película, pero siento que, la dirección, es extraordinaria, de Martin Scorsese, cinematografía, increíble, de Rodrigo Prieto, tienen entrevista, en el canal, excelentes actuaciones, de todos los involucrados, fantástico, el soundtrack, yo creo que, perdón, fantástico, el score, la banda sonora, de esta película, es esencial, para que en ningún momento, se sienta, pesada, esta duración, de la película, tres horas y media, y en un año, donde tuvimos, muchas versiones, recortadas, de películas, que originalmente, eran más largas, yo, realmente prefiero, que, que me entreguen algo, algo como esto, así que, por todos los elementos, tenía que estar, en el podio, puesto número 3, para Killers, of the Flower Moon, puesto número 2, para All of Us Strangers, cuando me preguntaban, no sé, a comienzos de año, Néstor, ¿cuáles son tus películas favoritas, de este 2023? Yo dije, más de una ocasión, hay una película, que es mi favorita, por ahora, pero no puedo decir, cuál es, porque, la había visto, con mucha anticipación, y es, la cinta de, Andrew Hay, protagonizada por Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy, Jamie Bell, un gran elenco, haciendo, un excelentísimo trabajo, y, entregándote algo, que se siente, un poco como una mezcla, entre Carol, creo que es, la película, que te puede estar, tocando más, visceralmente, en el apartado, romántico, de este año, un, gran nivel, de, intimidad, que se siente, auténtico, se siente, envolvente, esta, atmósfera, cautivante, delicada, cuidada, de principio a fin, pero también, me hizo acordar mucho, a la película, The One I Love, que es, una cinta, que utiliza, un, ingrediente, de ficción, se mete, en un género, para explorar, un drama, interpersonal, desde un punto, de vista, diferente, conmovedor, universal, que, tarde o temprano, te va a hacer, sueltar, seguramente, un lagrimón, vamos a estar, hablando, más al respecto, en los próximos días, y llegamos, al puesto, número uno, que va para, La Sociedad de la Nieve, Society of the Snow, de nuevo, dudo muchísimo, que esta película, termine en el puesto, número uno, de muchos, listados, que termine, cosechando, muchos premios, por lo menos, en Hollywood, a Best Picture, o hasta, mejor película internacional, pero, yo, personalmente, estuve, vibrando, palpitando, sintiendo, como, nunca, al ver, una película, en este año, como fue, esta cinta, de Juan Antonio Bayona, que está compitiendo, por España, para una nominación, y premios, en categorías, de, cintas, internacionales, pero que, evidentemente, basado en una historia, que, obviamente, por un lado, es, de la humanidad toda, particularmente, de Uruguay, de los uruguayos, yo, como, uruguayo, me sentí, muy, reflejado, en esta historia, sentí, que estaba viendo, no a personajes, sino a, personas, como yo, a nivel, cultural, y, es una historia, muy valiosa, de cómo, en los momentos, más difíciles, tal vez, sí prevalece, este, lado, más luminoso, de la naturaleza humana, no quiere decir, que este sea, todo perfecto, que no hayan, discusiones, que no hayan posturas encontradas, al contrario, me encanta, como la película debate, por ejemplo, todo lo que sucede, con la antropofagia, y, estoy, simplemente, haciendo una síntesis, de lo que pude, explayarme más, en la crítica, que ya tienen, en el canal, pero, al final del día, podemos, estar, plenamente, conmovidos, por este grado, de altruismo, hermandad, que, se relata, en, en esta historia, que está, en la parte audiovisual, muy, pero, muy, cuidada, por, Juan Antonio Bayona, la cinematografía, del uruguayo, Pedro Luque, tenemos, a Michael Jaquino, regalándonos, un, score, realmente, increíble, me emociona, simplemente, escuchar, unas tonaditas, del mismo, así que, de nuevo, por todo eso, para mí, para Néstor Cine, la mejor película, del año 2023, fue, Society of the Snow, Sociedad de la Nieve, y próximamente, ustedes, la van a poder disfrutar, en la plataforma Netflix, a partir, del 4 de, enero, ¿cuáles fueron, sus películas, favoritas, de este año? Déjenme saber, en los comentarios, los invito a seguirme, en las redes sociales, a sumarse, al Néstor Cine Club, de la Nácalví, suscríbanse al canal, activando la campana, y dejen, su comentario, porque la conversación, Cinefilet Geek, es lo más interesante, hasta la próxima, chao. Chau.